Comunidad de la zona sur del municipio denuncia serias afectaciones por la planta de tratamiento de aguas residuales municipales. Según los denunciantes, los malos olores y la proliferación de animales serían la constante desde la entrada en funcionamiento de dicha planta. Desde el enero del 2017 estamos peleando este problemita, porque eso hace que nosotros tenemos unos olores que son insoportables. Si nos encerramos se queda el olor encerrado con nosotros adentro. Si salimos a la calle, mejor dicho, no aguantamos. Vamos al cementerio también. Inclusive hay gente que baja acá por la salida a los medios de las bolquetas y los choferes cierran la cortina del carro para no sentir este olor y este persiste. Muchas personas se quejan de que el vecino de pronto pueda tener una cochera por los malos olores, pero la gente de Aguas del Páramo nos instala esta planta de tratamiento aquí y es donde bajan las aguas residuales de medio pueblo y eso es una cochera donde uno está desayunando prácticamente y el olor es lo que uno se está comiendo y ya sabemos a lo que huele. Hablamos con el señor de Aguas del Páramo y de Cornare. La solución que nos dan es incoherente porque rotundamente dicen que de un año a 14 meses tenemos pruebas de que llevamos más de un año y dos meses peleando con ellos por esto. Entonces pedimos de todo corazón al señor de Aguas del Páramo y a Cornare solucionarnos este problema ya que toda la comunidad se está viendo totalmente afectada. Las afectaciones a la salud se habrían venido incrementando, sobre todo en lo relacionado al sistema respiratorio. Los problemas de salud que nos está generando a las personas del barrio, a los niños y a los ancianos, a nivel pulmonar, las EPS no están cubriendo eso porque hay personas que los llevan al hospital y no saben tampoco decirles qué es lo que pasa porque son personas que son 3, 4, 5 meses con gripa y entonces es una relación simple y directa. Lo que nos está generando esta planta de tratamiento a nivel pulmonar no nos lo está cubriendo lo de las EPS tampoco. Tenemos muchos niños, incluso hay un niño de 18 meses que ha estado en la clínica de Medellín y la EPS no cubre los gastos porque supuestamente para la EPS no tiene especialistas. En mi caso tengo un joven de 18 años y tiene que ser remitido para hacerle unos exámenes y la EPS tampoco me los autoriza. Entonces, ¿quién nos va a responder por la salud? Ya que la salud se está viendo perjudicada por esta planta. Entonces, por favor, señores, póngase la mano en el corazón y denos una respuesta idónea. Ya llevamos más de un año en este problema y que todavía necesitan 14 meses para ello. En 14 meses no va a haber qué recoger. Consultados frente a este tema desde la empresa Aguas del Páramo de Sunzón, encargada de la puesta en marcha y estabilización de la planta, prefirieron no pronunciarse.